¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mi lomba la vibra por si no me conocías ¿Cómo puedes llamarme el dueño de tus pesadillas? Claro que conozco tu repercusión de artista Porque en Latinoamérica hay un gueto en cada esquina Hay un gueto en cada esquina, pero no tirando free La rima es que yo estoy sacando, que levo mi ki Esto es solo para ti y para ti No hables de pesadillas y cierras los ojos, ya piensas en mí Y eso es de verdad, ¿cómo no pensarlo así? Si vemos oscuridad Y la verdad es que yo soy un cabrón No te necesitamos, ya tenemos un esbo Mi hermano, ¿qué te pasa? Estoy tirando rap porque soy la amenaza Yo podría estar tomándome un tecito en mi casa Pero prefiero medirme aquí en la plaza Se me va, se me va por horas Por eso rapero, seguro que se apaga No rapear en el gueto, no me digas mamadas Que yo dedico a rapear para que en el gueto lo hagas Yo amo rapeando, talento, improvisando rap Si te insulto yo lo siento Yo me llamo gueto, con eso estoy contento Yo no rapeo para que lo hagas, yo lo represento Yo lo represento, pero yo lo propongo Te vas a acordar de mí, me voy a tratar en tus globos Hermano, es el protocolo Lo tuyo es para mí, lo mío es para mí Para ti, para todos Para ti, para todos Rapeando yo te formo un lío ¿Sabe por qué? Porque eres un niño, un crío Cuando la piedra suena es porque viene el río Lo tuyo no es tuyo, lo tuyo ya es mío Porque en las batallas nunca ha dejado huella Si te pido las estrellas, me hubiera quedado en mi casa Si rapearas la plaza, sería ella Sería ella por razón No tiene sentimiento, alma ni siquiera corazón Que no he dejado huella, te lo dice el montón ¿A quién carajos le apodan Poseidón? No lo sé, carnal Y la verdad es que te voy a patear Lo tuyo es tuyo, lo tuyo es mío, no puedo mirar Pero esto es comunismo y nos toca de igual a igual Yo no puedo partir, que con mi parra vas a sufrir Supuestamente eres hip hopper y te gusta sonreír La primera regla es compartir Bueno, te voy a decir la regla dos Aquí se prohíbe tener poseidón Sí, yo soy el cabrón Mi nombre no lo dice, es como el de Voldemort ¿Me aseando o estás tirando? ¿Piensas que con eso a mí me estás matando? No, tú no sigues rapeando Eres Voldemort por mis líneas que sigues aspirando Hermano, ya se trabó y por eso es tanco En la batalla le doy al negro y al blanco Es Poseidón, qué chingados estás mamando Antes de que yo viera este güey ya estaba en el banco ¿Sabes por qué? Yo te lo quedo bien abierto ¿Sabes por qué te lo mereces? Porque en la plaza todo el tiempo permanece Porque sé que día a día creces No vine para rapear, vine a cobrarte el interés ¿Te intereses de qué? Ni vives acá Barra tus putos impuestos y me vienes a hablar Hermano, tus líneas no voy a aspirar Le marco a mi dealer y me trae polvo estelar Con paciencia, yo comencé Utiliza tu inteligencia Tu eminencia Tu mismo pueblo me dio residencia Me dedico a los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Una!